Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el tema del momento. Hoy estamos en el marco del paro nacional convocado por FECODE de 48 horas. Estamos realizando una movilización inicialmente, un plantón acá en las instalaciones de la Fundación Médico Preventiva. Porque como es sabido de la ciudadanía en general, que el Magisterio del Departamento del Cesar y de todo el país vive una crisis. Ya no aguantamos más. Es un servicio indigno. Y por lo tanto, en este momento estamos llenos de desespero, de preocupación e indignados, por supuesto. Frustrados, porque pensamos que este nuevo modelo de servicio de salud al Magisterio verdaderamente iba a reivindicar este viejo anhelo y todo ha sido un engaño. Por eso estamos una vez más exigiéndole a la entidad prestadora, a la UT Red Integrada Foscal CUP, a la Fundación Médico Preventiva, al Gobierno Nacional como pedicomitente, es decir, como responsable, de que se nos brinde un servicio de salud acorde a los pliegos de condiciones, a la FIDU Previsora, que es la encargada de manejar los recursos con los cuales se financia el servicio de salud a los maestros, que le gire, que le pague a los prestadores los contratos anteriores para que se acabe la excusa que vienen escribiendo ellos que están desfinanciados. Y que sabemos nosotros que los paganos, los que pagamos el plato roto, como se dice popularmente, somos los maestros al recibir este pésimo servicio. Por eso estamos manifestándole a la opinión pública y denunciando que a través de este método, esta mala prestación del servicio de salud, nos ha llevado a lo que se llama comúnmente el paseo de la muerte. Ya está bueno, ya estamos cansados de que se nos brinde ese servicio pésimo, en el cual se niegan los medicamentos, cuando en el pliego de condiciones establece que los medicamentos deben ser entregados dentro de uno o dos días, y se tardan hasta más de 15 días, porque el maestro llega con la fórmula médica a reclamar de cuatro medicamentos, solamente se le entrega uno y los otros tres restantes quedan precisamente para posteriores días, a los cuales el maestro vuelve y llega y se lo siguen negando. Lo mismo las citas con medicina especializada, cuando en los términos del contrato y pliego de condiciones se establece que deben ser asignadas dentro de 20 días hábiles y se tardan hasta más de seis meses para ser asignadas. ¿Qué decir de la cirugía que también están represadas? Y así podemos nosotros enumerar una serie de aspectos que conducen precisamente a la mala prestación del servicio. Este servicio, por clínicas, por hospitales, por médicos, por centros de diagnóstico, se ve interrumpido abruptamente precisamente porque no se les ha pagado a tiempo por parte del prestador. Entonces, estamos denunciando una vez más a través de este paro de 48 horas a nivel nacional. También, dentro de esta protesta, estamos exigiendo al gobierno nacional la salvaguarda de la vida de los líderes y lideresas sociales y en particular de los líderes sindicales y del magisterio, que en lo que va corrido de este año se han amenazado más de 680 maestros a nivel nacional. Han caído asesinados más de 10 maestros y esto lo podemos corroborar diciendo, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, este año han sido amenazados 110 maestros. En el departamento del Cauca se registra un índice de 73 maestros amenazados. En Córdoba, 56 maestros han sido amenazados. En el caso particular del departamento del Cesar, el año pasado fueron amenazados 22 maestros y en lo que va corrido de este año son amenazados 12 maestros. Entonces, estamos pidiendo también que cese la estigmatización, que cese el señalamiento por parte del gobierno nacional, del partido de gobierno, del presidente Duque, que no cesan en señalar a que los maestros somos agentes del terrorismo, que enseñamos para el terrorismo, todo lo contrario. Pedimos que en las aulas y en las instituciones educativas, estas sean consideradas territorios de paz. Entonces, por eso, motivos estamos hoy nosotros los docentes en todo el país, en este cese de actividades, en esta huelga, en este paro, para exigir, reiteramos, un servicio de salud que sea oportuno, suficiente, que sea integral y que, por supuesto, sea digno para todos los maestros y nuestro grupo familiar. Adu Cesar, vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del departamento del Cesar. Aquí estamos nuevamente en las calles de Valledupar, así como están los maestros y maestras en todo Colombia, protestando por un servicio de salud. Eso es lo que nos ha motivado. Tenemos algunos puntos en referencia, pero uno de los más álgidos es el servicio de salud del Magisterio. De verdad que ya esto es caótico. La vez pasada lo dijimos y ahora lo volvemos a repetir. No es posible que sigan jugando con la salud del Magisterio colombiano y la familia de los maestros. ¿Cómo reciben el servicio en la medicopreventiva? Pues la medicopreventiva todos los días tiene un requerimiento o un recurso nuevo. Además de los pendientes, además de las entregas de citas prolongadas para especialistas, además de los aplazamientos en las cirugías, prácticamente ya no escuchan el clamor de nosotros. Para ellos parece que es una forma de burlarse de nosotros. Ya vienen esos maestros nuevamente a molestar. Es lo que prácticamente dicen. Y de verdad que nos da pena con la comunidad vallenata, con los niños vallenatos, con los niños de Colombia, los niños, niñas y jóvenes. Porque nosotros no queremos estar en esta situación. Nosotros amamos la profesión que desarrollamos. Nosotros queremos estar en las aulas de clase. Pero el gobierno está mintiendo. Pero lógicamente que estos tiempos que van a paro se recuperan con los días. Bueno, lo que se trabaja es por proyecto para acelerar algunos procesos que se dejaron de ver en el proceso académico. Pero no hay recuperación de días. Lo que hacemos es trabajar por proyecto algunas temáticas para que los alumnos puedan de pronto alcanzar en un 100% el desarrollo de las asignaturas. Pero, ¿sabes de un caso particular donde hasta hayas perdido la vida por falta de atención médica por la edad médico preventiva? Pues hay muchos casos, Marmolejo. Son muchos casos y a uno con tanta reincidencia se le han perdido los nombres de los compañeros. Pero hay muchos maestros que han muerto y que a uno le ha dolido inmensamente. Nada más uno hace ver las noticias, ¿no? Que murió en la clínica Arenas porque no le aplicaron este o este procedimiento. Yo en estos momentos no retengo nombres, pero sí han muerto muchos compañeros. Y hay compañeros que están en UCI, que están en urgencia, esperando un servicio medio bueno que se les preste. Compañeros que han estado muy graves y que han tenido que recurrir al apoyo de personas que tengan palanca para que le puedan prestar el servicio. Eso no es posible porque nosotros pagamos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Los maestros de Valledupar, hoy aquí, al frente de la medicopreventiva, luchando contundentemente en esta jornada de 48 horas, en donde estamos llamados a la defensa de la salud, a la defensa de nuestros líderes sociales que están siendo asesinados, a la inversión a las instituciones educativas para convertirlos en verdadero territorio de paz y al cumplimiento de los acuerdos pactados, compañeros. No es justo que nosotros sigamos en este viacruci, en donde estamos sufriendo día a día y padeciendo por la irresponsabilidad de nuestro prestador de salud, estas situaciones que hoy suceden con los maestros. Aquí en la preventiva, hoy estamos contundentemente en este plantón, exigiendo el respeto al derecho a la salud, exigiendo que a los maestros se les atienda oportunamente, al igual que a su núcleo familiar. El Fondo de Prestaciones del Magisterio sabe perfectamente que recibe los recursos puntuales, pero es el Estado quien no aporta lo que le corresponde, generando déficit para que esta situación se siga presentando. Invitamos a todos los maestros del departamento a que hagan parte de esta gran lucha, compañeros, que es una necesidad. Hoy la irresponsabilidad de estos prestadores del servicio de salud se ve reflejado en la inasistencia de nuestros hijos y de nuestros familiares. Esperemos que estemos contundentemente agarrados de las manos, fortaleciendo la lucha. Que viva FECODE, que viva Aducesar. Un cariñoso saludo. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La actualidad es laboral. La presenta un directivo de la CUT. Esta semana, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, ha demostrado una vez más su capacidad de lucha en las calles colombianas, rechazando el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los acuerdos firmados con esta. De tal manera que la Federación está en capacidad de exigir y de luchar en las calles hasta que el Gobierno Nacional cumpla con los acuerdos, especialmente en lo relacionado con la salud, en donde los señores que vienen prestando este servicio se ha dado una cantidad de irregularidades y tienen que cumplir con los contratos que firmaron con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por eso entonces, los maestros y maestras de este país seguiremos luchando en defensa de estos acuerdos y las irregularidades que se presentaron en el caso de la evaluación diagnóstica formativa y otros aspectos que hemos venido dialogando y negociando con el Gobierno Nacional. La Central Unitaria de Trabajadores no comparte los hechos que se dieron esta semana en lo relacionado a volver a las armas por parte de algunos grupos insurgentes. Nosotros nos la jugamos toda en la defensa del proceso de paz y en estos momentos no vamos a estar de acuerdo con ninguno de los dos lados en que le jueguen a la guerra. Condenamos y no estamos de acuerdo con volver a la guerrilla nuevamente a las armas, pero también condenamos a aquellos que desde el Congreso de la República, desde el Gobierno, le vienen haciendo conejo a la paz y que de igual manera son responsables de lo que está ocurriendo a nivel nacional puesto que no le han cumplido a los acuerdos que se firmaron en La Habana. En ese aspecto entonces, la Central Unitaria de Trabajadores ha manifestado a través de un comunicado su posición frente a este proceso. Y finalmente, en materia política, en esta contienda electoral de los últimos días que se va a dar el 27 de octubre, la Central Unitaria ha orientado que los trabajadores y trabajadoras de este país le juguemos a los partidos alternativos donde efectivamente conlleven a resolver los problemas fundamentales de la sociedad colombiana. En ese sentido, entonces, orienta votar por los candidatos y candidatas alternativos en cada una de las regiones del país. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar Somos Todos Aducesar Somos Todos